En pocas palabras, cumplía con todos los requisitos que los analistas más exquisitos suelen poner como pretextos cuando una joya quiere emigrar. Además, la ilusión no solo radicaba en su potencial, también lo hacía en el equipo al que llegaba, pues se trataba del GEN de Bélgica, una institución que cualquier distraído podría calificar como intrascendente en el máximo nivel de competencia, pero que más allá de sus resultados, destaca por ser una de las mejores canteras de los últimos tiempos.